Por suerte el Ministerio de Salud Pública tuvo la certeza de traer las vacunas mucho antes que el año pasado y prácticamente nos quedan dos o tres pueblitos sin abarcar todavía. Lo segundo, que claro que estamos comprometidos el doble el año pasado, porque está la vacunación de la gripe y la vacunación del sarampión que para nosotros y para el Ministerio es tremendamente, más que importante, mucho más que importante porque esto se sabía que iba a pasar por la situación de Venezuela, por el Mundial de Rusia, es decir, donde había elementos y focos que sabíamos que nos iba a tocar. Y va todo, en Nueva York en estos momentos hay 398 casos graves de sarampión. Entonces va a venir la ola hacia acá abajo. Y siempre el gobierno departamental y sobre todo lo que siempre ha dicho Ana Ventaberri es que esto son políticas de Estado, no son políticas partidarias ni nada por el estilo. Entonces trabajamos, debemos ser el único departamento de hace 7 años que trabajamos en la Junta Departamental de Salud con la parte privada, con la parte del Ministerio de Salud Pública, con ACE, con la lucha antituberculosa, por demás unidos y por demás con el mismo objetivo. Es decir, hemos recorrido, nosotros tenemos dos ómnibus, uno dedicado sobre todo a Ciudad del Plata y al eje de la Ruta 1, a Libertad, hasta Isla Polié, y otro, el número 2, que es este, que en este caso está sustituyendo al número 1 porque en este momento está vacunando en el SOCAT de Ciudad del Plata. Es decir, tenemos tres vacunas, hemos podido tener otro vacunador más. Vamos a ver después que se termine toda esta campaña de mucha vacunación, qué plan tenemos para hacer nuevas realizaciones de cosas. Pero queremos dejar establecido un departamento de salud muy férreo, muy fuerte. Y sobre todo, digo, en estos lugares donde ha sido bastante desamparado la salud y bueno, creemos que cumplimos con eso. Estamos muy contentos. Debemos llevar, no sé, no puedo calcular, porque ha sido tanto la parte de vacunación que ya me animo a decir que 5.000 dosis ya dimos. Una cosa impresionante entre el sarampión, sin contar el plan, ¿no? El plan de vacunación normal. Así que estamos por demás contentos. Lo dimos 642 el otro día, el primero de mayo. Así que digo, eso ya demuestra la actitud, ¿no? La importancia de esa cercanía que genera el vacunatorio, ¿no? Que quizás, bueno, esa gente directamente no se vacunaba antes, ¿no? Al no tener este acceso tan cómodo, ¿no? No, no se vacunaba. A la vista alta, normalmente se hace una curva de Gauss, que esa curva de Gauss marca cuando se establece la llanura de la curva, de la parte de arriba de la curva, es decir, marca lo que significa que hay muy poco atraso. San José tiene un atraso pequeñísimo en vacunas. Es decir, y sobre todo en barrios tan vulnerables como Delta del Tigre, cuando se llega al lugar más, a los lugares más lejanos de Ciudad del Plata, a los lugares más vulnerables, a una composición de gente y de ciudadanía que es totalmente distinta al resto del departamento. Pero que hemos podido llegar y hemos... ¿El impacto más grande está en Ciudad del Plata? Sí, es el impacto más grande ha sido Ciudad del Plata porque, digo, nosotros lo vemos constantemente, digo, porque además es un barrio dormitorio de Montevideo, viene gente, no hay en Santiago Vázquez vacunatorio, entonces, claro, toda la gente de Santiago Vázquez, de Montevideo, viene hasta Ciudad del Plata a las cercanías cuando estamos en Delta del Tigre. Nosotros estamos más que contentos, digo, satisfechos, orgullosos de poder brindar este servicio, un servicio que es totalmente gratuito y un servicio que es bancado por el gobierno departamental. ¿Qué otros temas se está abordando la dirección de gestión ambiental por estos días? ¿La piscina de fraternidad ha sido rehabilitada? Ha sido rehabilitada y no solamente ha sido rehabilitada la piscina normal, sino que en este momento está una profesora de Montevideo dando clases, de matronatación, que consiste que era con entrada libre, con un curso, con entrada libre, digo, porque hemos ido a poco, hemos sido muy, tal vez, criticados por no inaugurarla de un momento para otro. Se inauguró, sí, pero para la usanza de la piscina hay que tener, digo, hay que firmar convenios, hay que tener muchas características que la gente desconoce y que a veces, digo, pero es extraordinario. El otro día estuvo el doctor Coguguet y Silvia Pérez. Silvia Pérez es la representante, es la presidenta de la parte de discapacidad de la presidencia de la República. Y quedaron realmente impactados. Yo le decía al intendente el otro día, qué lindo que hubiera sido que hubiera estado él para ver el impacto. Tuvimos más de cuatro horas mirando y revisando lugar por lugar, filtro por filtro, creemos que es un orgullo para San José, la piscina, digo que la vamos a empezar a usar, sí, en tiempo y forma. El empezar al libre albedrío, por empezar, no sirve, no sirve. Se va a exigir una planilla, se va a exigir un determinado estado de salud y a los discapacitados de San José, a los 600 discapacitados de San José, los vamos a poder, por lo menos, que necesiten tratamiento y hidroterapia de una forma muy buena. Eso va a ser muy importante. Vamos a tratar de que gente que incluso va a Teletón pueda hacer tratado en San José, que eso va a ser el único lugar que lo vamos a lograr. Así que estamos también muy orgullosos de eso.